este es el episodio número 13 de nuestra historia del islam estamos iniciando una nueva temporada habiendo terminado en el episodio anterior la temporada del corán hablando de la exégesis coránica ahora vamos a tener una serie de episodios en los que nos referiremos al profeta como modelo y en este episodio haremos la introducción empezando con una primera parte en la que hablaremos de muhammad y el corán fragmentos de historia y en la segunda parte de la tradición islámica y la elevación de muhammad empecemos con la primera parte muhammad y el corán fragmentos de historia la historia de muhammad y el islam comienza y termina con el corán aparte del libro sagrado prácticamente no existen documentos de la época que nos informen sobre el personaje histórico de muhammad y los eventos que marcaron su vida todo lo que tenemos son reconstrucciones posteriores de hecho el corán proporciona sólo algunas indicaciones dispersas y alusivas sobre muhammad fragmentos de información de la historia política económica y religiosa de la meca en el siglo séptimo demasiado fragmentaria y que no puede iluminar ni completar esta biografía por lo tanto sabemos muy poco sobre el profeta histórico excepto que pasó de ser un miembro común en la meca a ser un enviado de dios luego profeta y finalmente un líder militar y jefe de estado en la ciudad de originalmente el dogma estaba completamente contenido en la revelación coránica que instituía a muhammad como su mensajero nada en el corán permite atribuir a muhammad habilidades especiales o cualidades sobrenaturales que lo distinguen obviamente del jesucristo en el cristianismo era un hombre como cualquier otro susceptible de cometer errores excepto cuando estaba en estado de profecía cumpliendo su misión de la misma manera más tarde la doctrina lo declaró inmaculado en la profecía así en el corán muhammad se presenta como un hombre ordinario así dice por ejemplo en la sura 18 no soy más que un ser humano como ustedes sólo se le encomienda transmitir la revelación y mostrar a los demás hombres los signos de dios pasemos a la segunda parte la tradición islámica y la elevación de muhammad sin embargo la tradición islámica lo consideró un taumaturgo un hombre modelo y ejemplo a seguir para todos los creyentes taumaturgo quiere decir que puede curar incluso con sus propias manos en la historiografía sagrada que se desarrolló en torno al texto coránico muhammad ocupó un lugar especial crucial entre la historia de los profetas anteriores de los cuales era él era su sello y la historia del islam del cual es el fundador por lo tanto todos los eventos de su vida así como las enseñanzas que impartió debían edificar a los fieles y convertirlo a él en un personaje excepcional dos tipos de textos permitieron llegar a este objetivo el primero está compuesto por narraciones de vida del profeta llamadas sira y el segundo constituye la sunna es decir el conjunto de hechos y acciones palabras y posturas incluso tácticas atribuidas al profeta ambos cuerpos fueron elaborados a partir del mismo material básico los jadís que son relatos generalmente breves transmitidos oralmente y que relatan un hecho ocurrido en la vida del profeta un jadás con esto terminamos nuestra introducción y justamente con este último concepto les anuncio de una vez el siguiente episodio en el que hablaremos de esos relatos de la vida del profeta los jadís ah 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 ah